La única persona en la que estás destinado a convertirte es la persona que decides ser. Estas palabras, pronunciadas por Ralph Waldo Emerson, nos desafían a dejar de lado las dudas sobre nosotros mismos y a abrazar el poder de la elección. Porque es en la toma de decisiones donde forjamos nuestro destino, dando forma a nuestras vidas a través de nuestras acciones. Los millonarios entienden que la búsqueda de la riqueza tiene que ver con la superación personal, buscando constantemente ampliar sus horizontes. En un mundo definido por el cambio rápido, la búsqueda del conocimiento no es un lujo sino una necesidad. Esta búsqueda del conocimiento va mucho más allá de la educación formal. Los millonarios que han triunfado por sí mismos, entienden que el verdadero aprendizaje abarca un amplio abanico de experiencias. Son lectores voraces, que buscan constantemente estar a la vanguardia. Los millonarios hechos a sí mismos reconocen el inmenso valor de la mentoría y buscan activamente la orientación de quienes han alcanzado el éxito. Cultivan relaciones con personas de diversos orígenes, reconociendo que todos tienen algo valioso que enseñar. Esta sed insaciable de conocimiento constituye la base de la mentalidad millonaria. Permite a las personas liberarse de las creencias limitantes y abrazar el aprendizaje permanente. Consideremos a Warren Buffett, conocido por su voraz hábito de lectura. Él dijo una vez, cuanto más aprendes, más ganas, vinculando el conocimiento con el éxito financiero. Oprah Winfrey, a pesar de dejar la universidad, nunca dejó de buscar conocimiento, lo que la impulsó a la cima de su campo. Bill Gates dedica tiempo cada día a la lectura y la reflexión, manteniéndose al tanto de los avances tecnológicos. Estas personas sirven como ejemplos del poder del aprendizaje continuo. La verdadera riqueza va más allá de las posesiones materiales, abarcando la riqueza del conocimiento y la experiencia. Viven vidas con propósito e impacto. La búsqueda del conocimiento no se limita a los entornos académicos tradicionales. Los millonarios hechos a sí mismos son maestros de la autoeducación, buscando el conocimiento a través de varios canales. Son ávidos lectores, que ven los libros como poderosas herramientas para ampliar su base de conocimientos. También buscan formas alternativas de educación, como congresos del sector y cursos online. Este compromiso con el aprendizaje permanente está impulsado por la creencia de que el conocimiento es poder. Cuanto más saben, mejor equipados están para afrontar las complejidades de la vida. Los millonarios hechos a sí mismos comprenden el papel invaluable de la mentoría. Buscan la guía de aquellos que han alcanzado el éxito al que aspiran. Los mentores proporcionan perspectivas, comparten sabiduría y ofrecen orientación en momentos difíciles. La clave es construir una relación genuina basada en el respeto mutuo y la confianza. La mentoría proporciona responsabilidad, fomenta metas ambiciosas y ofrece apoyo. Se trata de tener a alguien que crea en tu potencial. Para muchos, la riqueza promete posesiones lujosas y una vida fácil. Los millonarios hechos a sí mismos consideran que las comodidades materiales son secundarias al conocimiento y al crecimiento personal. Invierten en experiencias que amplían sus horizontes y contribuyen a su crecimiento personal. El conocimiento es un activo mucho más valioso que las posesiones materiales. Comprenden la importancia de la seguridad financiera, pero ven la riqueza como un medio para perseguir sus pasiones. La riqueza es una herramienta para marcar la diferencia y vivir una vida con propósito. Los millonarios ven el aprendizaje como una inversión, no como un gasto. Los conocimientos y habilidades que adquieren hoy dan frutos durante años. Esta inversión adopta muchas formas, como inscribirse en programas o contratar entrenadores personales. La clave es la voluntad de dedicar tiempo y recursos al desarrollo personal. Este compromiso con el aprendizaje continuo está impulsado por la curiosidad y el deseo de alcanzar su máximo potencial. Están decididos a estar a la vanguardia del cambio. Más allá de la educación formal, los millonarios hechos a sí mismos cultivan diversas habilidades e intereses. Un conjunto de habilidades completo mejora la vida personal y los hace más adaptables en los negocios. Las habilidades van desde aprender nuevos idiomas hasta dominar instrumentos musicales. La vida es una aventura, un viaje de exploración y descubrimiento. Los millonarios hechos a sí mismos ven sus habilidades como herramientas valiosas para crear oportunidades. Las habilidades pueden monetizarse, generando ingresos y construyendo múltiples fuentes de ingresos. Los pasatiempos pueden convertirse en activos generadores de ingresos. Esta mentalidad emprendedora les permite crear una cartera diversificada de habilidades. Consiguen seguridad financiera y realización personal. La verdadera riqueza va más allá de las posesiones materiales. Abarca la riqueza de la experiencia y la satisfacción de vivir una vida con propósito. Los millonarios que han amasado su propia fortuna utilizan su riqueza para apoyar causas que les apasionan. La verdadera filantropía implica compartir tiempo, conocimiento y experiencia. Asesoran a aspirantes a empresarios y apoyan iniciativas educativas. Defienden las causas en las que creen. Los millonarios hechos a sí mismos son defensores del aprendizaje experiencial. La vida misma se convierte en un aula, ofreciendo un sinfín de oportunidades de crecimiento. Abrazan los desafíos como oportunidades de desarrollo. Los reveses son valiosas experiencias de aprendizaje que refinan las habilidades de toma de decisiones. Persiguen caminos poco convencionales, obteniendo una comprensión más profunda de sí mismos y del mundo. Los viajes globales son una inversión en crecimiento personal y conocimiento. Es una oportunidad para desafiar nociones preconcebidas y ampliar la comprensión. Imagina navegar por las vibrantes calles de Tokio o regatear en los socos de Marrakech. Estas experiencias fomentan un sentido de ciudadanía global y empatía, rompen barreras culturales y fomentan el entendimiento. A través de los viajes, los millonarios hechos a sí mismos comprenden mejor la interconexión del mundo. Regresan con un sentido renovado de propósito y una perspectiva más amplia. Sumergirse en entornos desconocidos desarrolla la adaptabilidad y la capacidad de resolver problemas. Aprenden a desenvolverse en situaciones desconocidas y a comunicarse superando las barreras del idioma. Estas experiencias se traducen directamente en el mundo empresarial y el emprendimiento. Salir de la zona de confort fortalece la resiliencia y fomenta un espíritu aventurero. Pensemos en el millonario que recorre el Himalaya, poniendo a prueba sus límites y ampliando su perspectiva. O el emprendedor que hace voluntariado en un país en desarrollo, marcando una diferencia tangible. Estas experiencias fomentan un profundo sentido de propósito y satisfacción personal. Los millonarios que han triunfado por sí mismos comprenden que invertir en experiencias, ya sean viajes por el mundo, acciones filantrópicas o simplemente dedicarse a una nueva afición o pasión, es una inversión en su propio crecimiento y desarrollo personal. Estas experiencias no se tratan solo de gastar dinero, sino de enriquecer sus vidas de maneras que las posesiones materiales no pueden igualar. Saben que cada nueva experiencia, ya sea grande o pequeña, añade una capa de profundidad a su carácter. Viajar a nuevos lugares les abre los ojos a diferentes culturas y formas de vida, mientras que participar en trabajo voluntario les ayuda a conectar con sus comunidades y a tener un impacto positivo. Estas experiencias moldean su visión del mundo, mejoran su comprensión de la naturaleza humana y les proporcionan una gran cantidad de historias y perspectivas que enriquecen sus vidas e inspiran a quienes les rodean. Compartir estas historias con los demás no solo crea relaciones más sólidas, sino que también fomenta un sentido de empatía y conexión. Reconocen que la vida no está hecha para vivirla en piloto automático, que la verdadera satisfacción proviene de aceptar nuevos retos, salir de la zona de confort y vivir cada día con un sentido de propósito y aventura. Al buscar constantemente nuevas experiencias, mantienen sus mentes ágiles y sus espíritus en alto. Ya sea escalar una montaña, comenzar una nueva rutina de ejercicios o abordar un problema complejo, estas actividades los impulsan a crecer y evolucionar. Salir de la zona de confort es donde se produce el verdadero crecimiento. Es en estos momentos de incertidumbre y desafío donde descubren su verdadero potencial y capacidades. Vivir cada día con un sentido de propósito y aventura significa establecer metas, reflexionar sobre los logros y buscar continuamente nuevas oportunidades de crecimiento. Se trata de ser proactivo en la creación de una vida rica, en experiencias y recuerdos. Se trata de crear una vida llena no solo de riqueza material, sino de experiencias que amplíen la mente, lleguen al corazón y dejen un legado perdurable en el mundo. Participar en festivales culturales, aprender nuevos idiomas y visitar lugares históricos, contribuye a una vida plena y enriquecedora. Estas experiencias no solo enriquecen sus propias vidas, sino que también tienen un efecto dominó, inspirando a otros a perseguir sus pasiones y a marcar la diferencia. Al invertir en experiencias, crean un legado que va más allá del éxito material y deja un impacto duradero en el mundo. La mentalidad millonaria, a tu alcance. Al explorar las inspiradoras historias de millonarios hechos a sí mismos, hemos sido testigos de la increíble dedicación y resiliencia que poseen. Sus historias no tratan solo de éxito financiero, sino de la búsqueda incansable de sus sueños y metas. Y al profundizar en su compromiso inquebrantable con el aprendizaje continuo, comenzamos a comprender que su éxito se basa en la mejora y la educación constante de uno mismo. Surge una verdad fundamental. Esta mentalidad no es exclusiva de los ricos. Es un principio universal que cualquiera puede adoptar, independientemente de su situación financiera actual o de sus antecedentes. La sed insaciable de conocimiento, el impulso de buscar constantemente nueva información y experiencias, es un componente clave de esta mentalidad. La búsqueda inquebrantable del crecimiento personal, la determinación de IR más allá de la zona de confort y luchar por la excelencia en todos los ámbitos de la vida y el poder transformador del aprendizaje experiencial son accesibles para cualquiera que esté dispuesto a adoptarlos. Estos elementos no están reservados para unos pocos elegidos, sino que están disponibles para todos aquellos que estén dispuestos a esforzarse. La mentalidad millonaria no se trata del tamaño de tu cuenta bancaria, sino del alcance de tu visión. Se trata de soñar a lo grande y establecer metas ambiciosas para ti mismo, sino del alcance de tu visión. Se trata de ver posibilidades donde otros ven limitaciones y creer en tu capacidad para alcanzar la grandeza. Se trata de reconocer que tu potencial no está definido por tus circunstancias actuales, sino por tu voluntad de aprender, crecer y evolucionar. Tu situación actual no dicta tu éxito futuro, sino por tu voluntad de aprender, crecer y evolucionar. Se trata de tener el coraje de correr riesgos y la resiliencia para recuperarse de los contratiempos. Se trata de ver los desafíos no como obstáculos, sino como oportunidades de crecimiento. Cada desafío al que te enfrentas es una oportunidad para aprender algo nuevo y volverte más fuerte, sino como oportunidades de crecimiento, los contratiempos no como fracasos, sino como peldaños en el camino hacia el éxito. Cada contratiempo es una lección disfrazada, un peldaño que te acerca a tus metas, sino como peldaños en el camino hacia el éxito. Esta mentalidad te anima a ver el lado positivo de cada situación y a seguir adelante, pase lo que pase. Esta mentalidad es una elección consciente, una decisión deliberada de adoptar un enfoque positivo y proactivo de la vida. Un compromiso de abrazar el aprendizaje continuo como parte integral de tu identidad. Se trata de hacer del aprendizaje una prioridad y buscar continuamente nuevas oportunidades de crecimiento. Se trata de cultivar una curiosidad insaciable, un deseo de comprender el mundo que te rodea y de seguir expandiendo tus horizontes. Un hambre de conocimiento que trasciende los límites de la educación formal y se extiende a cada faceta de tu vida. Se trata de estar abierto a nuevas experiencias y dispuesto a aprender de cada situación y se extiende a cada faceta de tu vida. Adopta esta mentalidad y descubrirás que las posibilidades están realmente a tu alcance. Se trata de enfocar cada día como una oportunidad para descubrir, buscando nueva información, perspectivas y experiencias que desafíen tus suposiciones y amplíen tu comprensión del mundo. Abraza el poder transformador de la lectura. Sumérgete en libros que te transporten a tierras lejanas, te presenten nuevas ideas y desafíen tus perspectivas. Busca mentores que hayan recorrido el camino que aspiras a recorrer, aprendiendo de sus experiencias, inspirándote en sus viajes y aprovechando su guía para sortear los desafíos que se avecinan. Abraza el mundo como tu aula, aventurándote fuera de tu zona de confort para experimentar nuevas culturas, conectar con personas de diversos orígenes y obtener una comprensión de primera mano de las complejidades del mundo. Recuerda, un viaje de mil kilómetros comienza con un solo paso. Cada paso que das, sin importar cuán pequeño sea, te acerca a tus metas y sueños. No necesitas cambiar tu vida de la noche a la mañana. Empieza poco a poco. Haz cambios pequeños que puedas mantener a largo plazo. Dedica solo 30 minutos al día a leer, escuchar un podcast o realizar cualquier actividad que enriquezca tu mente. Explora un curso en línea que despierte tu interés. Internet es un tesoro de conocimiento esperando ser descubierto. A medida que cultivas el hábito del aprendizaje continuo, notarás una transformación gradual pero profunda en ti mismo. Descubrirás que tu sed de conocimiento crece, tu confianza se expande y tu capacidad para articular ideas mejora. Tu perspectiva de la vida cambia, lo que te permite ver las cosas desde diferentes ángulos y encontrar soluciones innovadoras. Comenzarás a ver oportunidades donde otros ven obstáculos y posibilidades donde otros ven limitaciones. Romper barreras se convierte en un hábito y celebrar pequeñas victorias alimenta tu motivación. Lo más importante es creer en tu propio potencial. La confianza en uno mismo es la piedra angular de todo logro. Tienes la capacidad de lograr grandes cosas, de alcanzar metas que alguna vez pensaste que eran inalcanzables. Para vivir una vida con propósito y significado, debes alinear tus acciones con tus valores y aspiraciones más profundas. Marca una diferencia tangible en el mundo al contribuir a tu comunidad y ayudar a los demás. Nunca subestimes el poder de una mente decidida, un espíritu implacable y un compromiso inquebrantable con el crecimiento personal. Practica la atención plena y la autoreflexión con regularidad. Escribir un diario sobre tu viaje de crecimiento personal puede proporcionarte información valiosa y mantenerte en el camino correcto. Establece nuevas metas y visualiza tu éxito futuro. Recuerda, los únicos límites que existen son los que tú mismo te impones. Enfrenta nuevos desafíos con una actitud positiva y observa cómo desbloqueas tu verdadero potencial. La mentalidad millonaria no es un destino, sino un viaje. Una búsqueda continua de conocimiento, crecimiento y realización. Es un viaje que comienza con un solo paso, una decisión consciente de abrazar el poder transformador del aprendizaje y desbloquear todo tu potencial. Así que, da ese primer paso hoy. Adopta la mentalidad millonaria y observa cómo el mundo se despliega ante ti, revelando un sinfín de oportunidades que nunca creíste posibles. Tu viaje comienza ahora.